Pues, buenos días mi campito Hoy flores, el gorgorito matutino hoy Fallando, fallando ¿Cómo estáis? Estamos a día martes 21 de julio Que poquito queda para agosto Y además, tengo ganas porque en agosto Tengo intención de bajar el ritmo con los vídeos Por lo menos del canal principal Y no sé con el de vlogs Hola pipi Digo que no sé con el de vlogs porque realmente Nunca dejo de grabar vlogs Entonces claro, esto me lo quiero tomar como medio vacaciones Pero digo siempre medio vacaciones porque Una nunca es capaz de tomarse vacaciones enteras Pero vamos, que agosto como de por sí Es el mes más bajito del año, hace mucho calor y tal Pues realmente es el mejor momento A nivel negocio, hablando Para tomarme unas vacaciones Pero es que además, en agosto Voy a estar haciendo una nueva formación Que os comenté que había empezado De hecho, empezamos ayer Bueno, mentira, ayer fue como la presentación ¿No? Pero que empezamos ya a partir de la semana que viene Y tal Entonces, es una formación que va también por vídeos Que es como presencial pero online ¿Sabes? O sea, que no es que tú te descargas algo Y te lo miras Es así como One to one Con reuniones y todo eso Entonces, pues en agosto Le vamos a dar bastante caña Y necesito el tiempo Pero como veis No necesito el tiempo Para irme de vacaciones Y desconectar No Es que soy lo peor Digo No, voy de vacaciones En fin Que me voy de vacaciones De unas cosas de trabajo Para hacer otras realmente Porque a una le va la marcha Pero vamos Que ya veremos a ver Como me organizo Ya os Yo os comentaré Florecillas El caso ¿Vosotras os vais de vacaciones A algún lado, Florecillas? Contadme Contadme porque Me encantaría que me digais envidia Yo no sé si a lo mejor Nos iremos algún fin de semana Si se puede Porque como no sé Lo que va a pasar Con el tema de los Rebrotes y tal Pues no, no sabemos Pero en principio igual Pues nos vamos algún fin de semana Por aquí cerca ¿Sabéis? Que hay pobrecitos Con mucho encanto Ya veremos Pero bueno Que si podéis iros de vacaciones Vosotras Pues aprovechad Flores, aprovechad De todas formas Con cualquier decisión Yo os avisaré Y bueno Voy a Estoy terminando mi rutina de día Y ya sabéis que yo Estaba teniendo un brote Así un poco raruno Por el tema de La mascarilla Y realmente este Que era mi lado bueno Está empeorando Pero Está empeora Yo es que me analizo mucho la piel El caso es que los granitos Que me están saliendo ahora No son los típicos internos Comedones Como son mis granos De manera normal Que son peleones Estos son como los típicos granitos Que son más superficiales Y que son como Puntitos blancos ¿Vale? Que eso luego en realidad Tú te vas esfoliando Y es que sales solo No hace falta apretar nada Aunque sea muy tentador Pero vamos Que no tiene nada que ver No son granitos Que duelan Nada Y yo creo que es porque Estoy Mi piel está purgándose Fijaos lo que os digo Por el tipo de granitos Sobre todo aquí Porque tengo Espérate Que esto se tiene que enfocar Pero os tengo que informar Bien Tengo estos dos ¿Vale? Y me he levantado Esta mañana Con este de aquí Que está ahí en ello Y con este de aquí Que ayer no estaba tan inflamado Y ahora está como Apuntando maneras Entonces ya os digo Esto es que Mi piel está purgando Y como estoy Mezclando Distintos tratamientos Para esfoliar bien mi piel Y pues eso Que se quede más Limpita Y a ser posible Libre de acné Pues eso es lo que suele pasar Con el ácido salicílico Pasa mucho ¿Vale? Los brotes estos Que parecen brotes Pero no es que sean brotes Es que tu piel está purgándose Y sacándote De lo que hay dentro De suciedad Para afuera Entonces estoy con ácido salicílico Y estoy probando Desde hace poquito Por fin El serum de niacinamida Al 10% Más zinc de 1% De Ordinary De hecho Os voy a grabar Próximamente Un haul Porque me pedí Un montón de cosas De Ordinary Y esto es uno de ellos Así que llevo Nada Súper poquito Usándolo Pero que sin duda Este producto También ayuda A la purga ¿Lo habéis probado? Contadme abajo En comentarios ¿Qué tal? Así que nada Tampoco es que os vaya a hacer Ahora un review Ni nada Porque Yo os digo que Cuando os grabe el vídeo Os hablaré más Del producto Os daré más información Pero Lo que sí que os digo Es que me lo habéis recomendado Muchísimas personas Y Bueno Pues que tengo como Muchas esperanzas Y muy buenas perspectivas En este En este productito Y nada Ahora voy a dejar Que se absorba Y voy a ponerme Una hidratante Así fresquita Madre mía Y a todo esto Con el pelo No sé qué hacer flores Os lo digo Últimamente Lo tengo más bufado Que nunca Lo tengo Se me enreda Con Vamos Con pestañear Me da una pereza Tremenda El tener que Siquiera peinármelo Que tampoco Que me lo peiné yo mucho Pero bueno Ya sabéis a lo que Me refiero Pero vamos Que es que Como encima ahora No quiero utilizar secador Porque es que Escucha ¿Quién es un sano juicio? A utilizar secador En verano Pues Imagino que las que no tengáis Más remedio Pero vamos Que a mí todo el tema De calor Secador Planchas Y tal En verano No puedo Entonces pues Yo pues Acabo dejándome el pelo Siempre asalbajado De la humedad Pues claro Se me hincha Se me pone más gordo Todavía Y no hay forma De domarlo Entonces me paso el día Moño Y bueno De aquella manera Y tampoco A ver Lo ideal sería Estando mojado A lo mejor me hago una trencita Y ya está Dejo que se seque trenzado Y así luego se queda Con la formita Pero ¿Qué pasa? Que como hace tantísimo Tantísimo calor y humedad Pues el pelo No se me seca Pero es que hay veces Que es que no se me seca Ni dejándomelo así al vento Tardo prácticamente Pues todo el día En que se me seque Y la parte de atrás Dentro, dentro, dentro Pues a lo mejor Hay veces que no se me seca Hasta final del día Entonces luego se hincha Y se me hace una rastilla aquí Ay de verdad Dramas peludos Lorecillas Contadme los vuestros Y contadme cómo os apañáis Si tenéis el pelo fosco Y gordo como yo Porque yo os lo digo Cada vez tengo Menos paciencia Y hay veces que es que Pienso No me da a mí el arrebato Y me lo cortaré por aquí O incluso por aquí Bueno por aquí Ya sabemos que si me lo corto Todo recto Como no me lo vacíen Voy a parecer el príncipe de Bekelar Así Con el pelo gordo Pero no sé Es que claro No quiero que me dé Un puntazo de los míos Porque mi tiempo Me ha costado Tener otra vez el melenón Pero es que os lo digo Una cosica así Sabes Tú sabes Esto El pelito corto Sin duda Es más manejable Más fresquito Y yo no recuerdo Con muy Eso Con mucho cariño Y con muy Muy buenas vibraciones En plan Recuerdo cuando me corté La panta pelo Y dice Raca Me queda calva Que poco pesa mi cabeza ahora En fin Que se nota Que debería hacer flores Me lo corto En verano Me da ahí La Vamos La locura Y luego me lo vuelvo a dejar largo No lo sé No sé Pero es que yo vivo sofocada Últimamente Voy de un baño al otro Aquí las lejas están diferentes Estáis más altas Chicos Chicos Que ocurre Lo que sea Bueno es que Tenía aquí La cremita Que me quería poner A ver Y así os la enseño Mirad Bueno es de Justy Los dejo el link Directo abajo Como todo siempre De las cositas que os enseño Es la Comfort Ceramide Cream Y es de la marca CosRx Ya sabéis Cosmética coreana Y me encanta esta crema Porque es como muy Muy amorosa Muy calmante Muy hidratante La piel se recupera Y bueno Tiene centella asiática Como primer ingrediente Ceramidas Así que es amor Normalmente me pongo Esta crema por la noche Pero realmente Por el día también Te la puedes poner Lo único es que si tenéis La piel mixta o grasa Que sepáis Que eso Que es una crema amorosa Entonces Lo que yo hago es por la mañana Ponerme la mínima expresión Me pongo muy poca cantidad Porque luego además Cune muchísimo Y entonces Lo que le pasa a esta crema Es que parece como Muy cremosita ¿Veis? Me voy a poner esto Ya está No voy a poner más Pero luego cuando Cuando se calienta Se funde Y entonces es como Directamente como si fuera Un bálsamo hidratante Pero vamos Que se absorbe muy bien Y no deja textura Ni acabado graso Entonces es una cosa rarísima Pero vamos Como crema de noche La verdad es que a mi Me encanta Solo que me pongo más Cantidad por la noche Para que la piel Se quede como bien Untadita Humectada Y por el día Ya os digo Con esta cantidad Sería suficiente Y la verdad es que Me gusta un montón Es como una crema SOS Sobre todo si tenéis la piel Ahí como Sabes En un momentito Que no es el mejor Pues probadla Porque es que O para encantar Hay una cosa que no os había contado Estaba aquí terminando De hacerme el desayuno Que es un poco Lo de siempre Me estoy haciendo El cafetillo En esta ocasión En plan con hielo Sabéis así como si fuera Un Un late Esto lo he enseñado ya Estoy teniendo un déjà vu De verdad El caso es que me voy a poner Mi sirope de agave Con sabor a chocolate Que esto pues realmente No lo utilizamos a menudo Y probablemente esté caducado Pero me lo sigo tomando Porque esto nos hace malos Sabes El caso Que lo utilizamos para pancakes O para cosas así Que está muy rico Y el armarito Donde lo tenemos Bueno pues aquí Veis Aquí tenemos pues endulzantes varios El sirope Tenemos este de fresa Que la verdad es que todavía No lo hemos usado Mi miel El sirope de agave normal Y luego ahí tenemos pues Polvos varios de pues Maca con cacao De estos para el desayuno En vez de con la cacao Pues tenemos estas cosillas ¿Vale? Ya tú sabes Nos está enfocando Pero bueno Tenemos también el azúcar de coco ¿Vale? Va a ir variando Y ayer Cuando nos levantamos Ayer lunes ¿Sabes? Llegamos a la cocina Y nos encontramos ahí En medio Una cucaracha Haciéndosela muerta Así patas para arriba Pero que no estaba muerta del todo Bueno del todo no Que no estaba nada muerta Simplemente estaba patas para arriba Yo no sé En fin Y cuando abrimos esto Para hacernos el desayuno Estaba todo Todo Lleno de mini caquitas De cucaracha Y ahora me diréis ¿Cómo sabes que son de cucaracha? Pues porque había ahí una cucaracha Y porque luego Busqué en Google Cómo son sus excrementos Básicamente para asegurarme Porque los de rata Bueno los de ratón También pueden tener así Una forma tal Lo que pasa es que es más grande Y también Los de lagartija O eso Bueno en el caso Que eran más pequeñitos Y no son huevos Que los huevos tienen otro color Y estaba todo lleno ahí ¿Sabes? La cucaracha espléndida Ha encontrado su espacio Perfecto ahí Calentita Y nada Se había dedicado toda la noche Pues se ve Que se coló Por aquí abajo Yo no sé Porque a ver No está sellado 100% Pero a mí no me cabe el dedo Con la rendija Yo no sé Qué habilidad El caso es que lo que es el mueble No tiene salida Ni tiene ningún agujero Solo podría haber entrado Por la puerta El misterio Y claro Imagínate El plan La cucaracha ahí Haciéndose la muelti Todo eso lleno de cagarrutis Fue muy gracioso Y me acabo de acordar Ahora que justo he ido a por El sirope Del momentazo de ayer Tremendo Y por otro lado Estoy viendo el vídeo De presentación Del curso Que estoy haciendo Que os lo he dicho antes Porque Os he dicho que empezamos ayer Pero no os he dicho Que el curso es en Estados Unidos Entonces Como es presencial online Pues claro El vídeo de presentación Lo hicieron a las 5 de la tarde De allí Y claro Aquí eran como las 2 de la mañana Así que no No pude asistir Pero Lo dejan grabado en zoom Y luego lo Lo podemos ver Pero vamos Que de todas formas Esto es porque solo el vídeo de presentación O sea La reunión de presentación Aquí es donde Nos explican Cómo nos vamos a organizar Porque es por grupos Y entonces Como hay gente de otros países Pues nos van a agrupar De manera que Que podamos asistir ¿Vale? Que no va a ser siempre así Entonces pues Es muy guay Porque están presentándose Pues todo el equipo Y están Pues eso Asignándonos Quienes van a ser nuestros Digamos Nuestros profesores Nuestro contacto más directo Y es todo muy guay La verdad Tengo muchas ganas Es un pedazo de curso Intensivo De 3 meses Y nada Pues es para un futuro proyecto Que tengo en mente Que Bueno Que por eso requiero Formación Y que alguien me guíe Porque Lo podría hacer yo sola Pero realmente Considero que tardaría el doble ¿Sabes? Entonces pues Para eso está la formación En flores Y nada Pues tengo muchas ganas Lo que pasa es que Pues eso Ya os contaré sobre la marcha Ya os iré contando Y nada Y espero que Bueno Que realmente Es un proyecto Pero que no Tienen a que ver directamente Con vosotras Con mis seguidoras Pero que aún así Os haré partícipes Y Y os lo contaré Porque ya os digo Es como otra idea ¿Sabes? Que tengo paralela Porque esta vida Es muy largo Muy corta Según se mire Flores Entonces a mí Pues este 2020 Aunque está siendo un poco regulero Yo me marqué como objetivo El hacer una serie de cosas Y En eso estoy Haciéndolo Igual un poco más lentamente Por todo lo que ha pasado Pero Pero estoy en ello Avanzando Poco a poco Y Nada Pues eso Que Que tengo muchas ganas De hacer cosas nuevas De probar cosas distintas De ver si se me da bien De ver si me gusta Y Todo eso Así que nada Pero no os preocupéis Que mientras tengamos aquí El canal de vlogs Yo Os voy a tener al día Flores Vamos a ver a sexito Porque se ha metido aquí En su oficina Se ha levantado antes que yo Y a este paso No nos vamos a ver hasta Quién sabe Después de comer Vuelven tilú Vuelven tilú Bueno, bueno Bueno Lo que tenemos aquí Buenos días amosito Buenos días Que bien estás aquí ¿No? ¿Qué? Que bien estás aquí Sí, muy bien No sé si Fresquito Fresquito, fresquito Y se se Bueno, ahora se ha Relajado ¿Os acordáis de nuestro querido Pingüino? El que nos compramos en Madrid Cuando nos asfixiábamos Que no teníamos aire acondicionado Y eso era Mortal Kombat Y que compramos Ventiladores De todo Y al final Nos tuvimos que comprar El aire acondicionado Este portátil Bueno, pues claro Nos lo trajimos a Valencia Obviamente En la mudanza Porque es nuestro Y nos lo quedamos Es un arma toste Pero oye Si haces bien el Tetris En tu salón Estupendamente Y entonces pues Lo he ubicado aquí Y ha sacado El pedazo de Conducto Por la Por la terraza Entonces ha sellado Toda la puerta Así a modo un poco rústico Porque esto ya os digo Que es un apaño Pero es que encontrar justo Algo que se acople A tu tipo de puerta Pues eso Es más complicado Pero vamos Que podemos utilizar Esta otra puerta Para entrar y salir Con la mosquita y todo Y entonces pues Es que este cuarto No tenía aire acondicionado Y si Como seguimos Trabajando en casa Él también Aquí estoy Dándole la murga Pues nada Se estaba asfixiando ya Con el calor que entra Así que lo ha sacado Del trastero Y lo puso el domingo Lo estuvo instalando Y ahora aquí Ni tan mal Sabes Acaba de venir Hasta pipi Que has venido aquí Si Has dicho Uy reunión Papi y mami Están aquí todos Que ocurre Si Entonces ellas tienen aquí Su cuchita Que antes la tenían En la esquina Pero ahora La he acondicionado La he destronado A todo esto No os puedo dejar El link directo De esta máquina Tal cual Porque Porque no sé yo Si estará Pero si no Os dejo la misma O si no Una parecida Porque ya os digo Que estos aire acondicionados Portátiles Y encima Respecto a gasto Yo creo que Es que gasta lo mismo Yo no noto Ni más ni menos diferencia Pero va De lujo Lo único que no encontramos Es el mando a distancia Pero bueno Si tienen con su móvil Android Si que lo puede Controlar Pero que Oye A la tuti Y aquí tenemos a la otra Ay tuti Que me voy y llegas tarde ¿Tú como has dormido? ¿Has dormido bien? Si ¿Cómo siguen esos dientes? Blancos, blancos ¿La reina del cojín? Si Ay mi cosi Mi cosi ¿Qué tienes tos? ¿Qué te entra la tos? Matutina Si Y aquí tenemos a Oh Digo tenemos a tuti Intentando subir Nena ya has subido Te veo muy ágil Ale A seguir descansando Reina A seguir descansando Pues nada flores Así empieza nuestra mañana Como veis No dejo de hablar Todo el rato Dándole a la húmeda Madre mía Que voy a continuar Con mi clase Luego me pongo con e-mails Y luego sigo contando Que Estoy yo muy atareada siempre Que bien huele ¿no? Si Huele bien ¿no? It's lunchtime Bueno In the making Lunchtime In the making Que bien huele a mochito ¿Qué estás haciendo? Ahm Cosas Cosas buenas Cosas buenas Creo que tengo el objetivo O sea Puede estar más sucio Lo estoy viendo ahora contra luz Madre mía Como no me decís nada ¿Me veis bien? Porque veía con una nube Y digo ¿Qué he hecho? Madre mía Qué desastre Bueno Como decía Qué bien Qué bien tener ese éxito En casa Para que cocine Porque en una situación normal Sí estaría en su oficina Ya os digo Y entonces pues yo normalmente Estoy sola en casa Bueno Normalmente se quedaba un día a la semana Pero vamos Hace ya tanto tiempo de eso Que ya ni me acuerdo Os lo digo Yo ya Se me ha olvidado un poco Lo que era la vida de antes Por lo menos a nivel laboral Porque bueno Realmente yo sigo trabajando en casa Pero antes estaba más sola Y ahora menos Estoy menos sola Porque digo Como si se trabaja en otra habitación Pues realmente tenemos nuestro espacio Pero que bueno Que es muy guay Porque así podemos comer juntos Y tal A no ser que tengas alguna reunión Que nos lo impida Pero por lo general Comemos juntos cada día Y claro Así cocina él ¿Sabes? Eso que me ahorro Mirad lo que ha hecho Algo así Rico, ligerito Y multicolor Bueno esto es una crema de calabacín Mira que rica Que hizo Mamá Guari Y me la traje La última vez que fui a Alicante Así que esto es lo mejor Que entra en barriga No os hacéis una idea Y luego tenemos por aquí Una ensaladita variada Con aguacatito Con mostaza y todo Con tomate Oh my god Tomate, pimiento Chiana, cardos Pepino Pepinos Muy buena pinta So good Y veo que has hecho Unos nuggets vegetarianos Y lo vas a poner Dice Se acaba de dar cuenta Que no ha cortado Las hojas de los De los cogollos Si va a ser genial comerlo Ya verás Digo que Esto es para ponerlo Dentro de la ensalada también Ah muy bien Ya veo todo mezcladito Son unos nuggets vegetarianos Mirad Que estos de aquí Ensalada de nuggets Ensalada de nuggets La especialidad de Sitter Pues son de Garden Gourmet Y esto lo podéis encontrar Pues en Carrefour En Consum Y todo eso No sé si lo habéis probado Pero la verdad es que están Están ricos ¿Sabes? Y por cierto Para el tema cucarachil Que os he contado antes Ayer que fuimos a la compra Compramos esto Que son las típicas trampas Y hay alguna Que me habéis recomendado En Instagram Cuando os lo conté Me seguís por Instagram Aprovecho Os dejo el indirecto aquí Seguidme por ahí Flores Madre mía Que allí también Tenemos mucha fiesta ¿Sabes? Y así me seguís por todos lados Vamos si queréis No hay presión Y bueno Pues eso Que os lo comenté Y alguna me dijisteis Que habéis comprado Como un Me sale el device Un artefacto Que se enchufa No me sale ahora Una maquinita que se enchufa Y se ve que Desprende unas ondas O algo Que le molesta a las cucarachas Yo lo había oído Yo lo había oído para ratones Pero para cucarachas No lo he probado nunca Al supermercado que fuimos No tenía No tenía de ese tipo De trampas tan modernas Así que compramos esta Persidecas ¿Sabes? Para ir poniendo Para ir poniéndolo ya Básicamente Y lo mismo Pues nos pasamos por Leroy Merlin El fin de no lo sé O igual Vamos a esperar A que esto se agote Y se acabe ya Y compramos otro Pero vamos Mi idea es ponerlo Pues ya os digo Igual pongo uno En el armarito Otro aquí en la entrada De la terraza Pero vamos Que realmente El insecticida químico y tal Me da un poco de cosa Por las perras Porque eso en el fondo Es muy químico Y seguro que vete tú a saber Entonces cuando alguna vez Hemos tenido que acabar Con una Pues como lo que hicimos Con la que vimos ayer Como estaba patada para arriba Cogí el spray Es la mejor manera ¿Sabes? Porque a mí chajarlas Es que me da ascopena ¿Sabes? Hashtag ascopena De verdad No puedo Entonces Pues con el spray En un momentito Lo que pasa es que Claro yo ya monto aquí Fíjate Quito la comida Y la bebida De las perras Lo tapo todo Luego cuando ya Claro ya La pobre cucaracha Ha fallecido Pues ya la pongo En la basura Y luego me pongo A limpiar el suelo Porque abro las ventanas Paranoyo Por el tema de las perras Que digo No vaya a ser Que chupen el suelo Después de yo haber echado El flix flix Se pongan malas Bueno en fin Que me entra como un poco Esta obsesión ¿Sabes? Así que Si conocéis alguna forma De poder repeler A estos insectos Pues yo Os agradezco las sugerencias ¿Vale? De momento Un cucal ¿Eh? De toda la vida Y a ver esto Que tal funciona Drama en directo A Siten le encanta Este momento No happy Estaba yo ahí Revisando el vlog ¿Sabes? Que lo estoy preparando Para mañana Y dice Siten Ay voy a resetear el router Porque internet no va a rego Últimamente Y hay que resetearlo Y Mira quien encuentra En la esquina Mira, mira ¿Veis? ¿Veis lo que hay ahí? Chata ¿Cómo has llegado Hasta ahí arriba? ¿Eh? ¿Me cuentas? ¿No serás tú la hermana? ¿La hermana? ¿De la de ayer? Mira, mira Os dedico el zoom Mira pedazo de antenas Ay mía Qué desastre A ver La verdad es que Nosotros dejamos La ventana esta Eh Abierta Por las noches Mientras estamos Viendo algo en Netflix Ay Qué pocas ganas Chacha ¿Y si cogemos La aspiradora, amor? Igual mejor Con la aspiradora Así te le hace Mucha ilusión Spray, ¿no? Sí, sí Spray, spray Y saca la escafandra A ver Eh Si a mí me dan Ascopena Nuestro fastar Eh Las cucarachas Así te ya ni os cuento Ni os cuento Pero bueno Ya sabéis que aquí En Valencia Hay mucha huertica ¿Sabes? Y este calor Esta humedad Es lo que tiene Lo que pasa es que Con el cucal Bueno, esto no es cucal Es Vaigón Y si le ponemos La casita esa Que hemos comprado Al lado Igual se mete Ay madre mía Como hayan puesto huevos Por otro lado Mira algo Hombre, claro En cuanto le eches el huevo Ya es coca Claro Este pone You Tengo chanclas No puedo ¿Y qué más dará Que tenga chanclas? Sí, está todo tu spray Y luego nos vamos corriendo Nosotros No, pero espérate Espérate Que voy a sacar a las perras Chicas, vámonos fuera No vaya a ser que aquí Nos intoxiquemos Venga Venga que ya es una cucaracha ¿Vosotras no tenéis miedo? De las cucarachas Bueno, si no de las cucarachas De la spray Anem Vamos chochis Venga Vamos Venga, va Pipi aprovecha y nos dedica una sonrisa Venga que esto va a ser muy gracioso Ay, achis, achis Señora Preparaos para el espectáculo Esto tengo que grabarlo ¿Sabéis? Porque es que va a ser un cuadro Que hay que guardarlo para la posteridad Ay, ya verás que risa Si te sigue insistiendo En que yo tengo que encargarme De cargarme A la Encargarme de cargarme Ya sabes A la Al bicho ¿Sabes? Con lo que a mí me gusta Ahora verás Él sigue insistiendo Que es que con chanclas Él no puede Que no puede ¿Sabes? Pisar a la cucaracha Siete mirando ahí debajo En plan Abramas Espera Que voy a poner el trípode Go, go Puta Sorry Perdón Bien, ¿no? No ha sido tanto drama Ay, me da mucha pena Me da mucha pena La pobre Vamos que la acabo de bañar En esto He hecho una sopa Me da mucha pena Porque se empiezan a retorcer ahí Como de intoxicación máxima Pobre Pero oye, ha sido rápido y efectivo La verdad es que para mí El spray es lo que mejor va Pero claro Tienes que pillarla Ahí a huevo Lo que pasa es que claro Como ellas corren tanto Pues ese es el punto gracioso Bueno, también vuelan Pero si la tienes ahí a tiro Lo mejor es El spray La verdad Pero mira, ya está Se ha quedado ahí ¿Veis? He hecho un laguito Pobre Flores, empiezo el vlog en el baño Y lo termino en el baño Madre mía Bueno, ha terminado El drama de la cucaracha He terminado de trabajar Hemos paseado a las perras Bueno, ya todo Concluido Y Nada, se tiene que estar preparando la cena Y yo he venido a hacerme mi rutina de noche Que además Estoy aprovechando Estoy lavando la brocha Os la estoy grabando para Instagram Stories ¿Vale? Así que como os he dicho Seguidme por Instagram Florecillas Que siempre publico información extra Y así pues me tenéis fichada por ahí también Y Y nada Pues ya poco más por hoy Llevo puesta una mascarilla De ácido salicílico Maravillosa Que noto ahí Que está ahí actuando Y esto es estupendo Para mi piel Para mis granillos Lo más Y nada más flores Pues por hoy ya Yo creo que ya está Está bien Y nada Ahora lo que vamos a hacer es Cenar Mientras ¿Sabéis qué serie? Estamos volviendo a ver Mira que somos Estamos volviendo a ver Breaking Bad En Netflix Que yo sé que igual A todas nos gusta O sí Decidme aquí abajo si os gusta Y el caso es que ya la hemos visto Pero como tiene tantas temporadas Y realmente la terminamos de ver Hace tiempo Pues es como que el otro día Estábamos pensando Ay ya nos habíamos quedado Sin series que ver Así no teníamos ninguna fichada Las que habíamos empezado Ya las habíamos terminado Y pues eso Si te dice ¿Y por qué no volvemos a ver Breaking Bad? Porque estuvimos hablando el otro día Y al final Pues mira Ayer O antes de ayer empezamos Y es que es un enganche Flores es un enganche Además es que Aunque yo me sé la historia Pero claro Yo no recuerdo 100% Cómo se suceden los hechos Desde el principio En fin Que hemos vuelto a verla Y la estamos disfrutando muchísimo Así que Os la recomiendo ¿Eh? Que le deis una segunda oportunidad Una segunda vuelta Si ya la habéis visto Yo os digo que Opa Os va a gustar mucho Pero vamos Que si queréis recomendarme series Flores Ánimo aquí abajo Porque ya os digo Muchas de las que me recomendéis Ya las he visto O lo que sea Y eso Necesito series frescas Así que Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Con el drama cucarachia incluido Muchos likes si es así Dejadme comentarios de amor Suscribíos si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vlog Ya el fin de Vale florecillas Mucho amor Y hasta el bye bye ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!